Pero que pasa bombones, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal y estamos en un mapa muy especial Y es que básicamente lo que tenemos que hacer es buscar los secretos de cada mapa Se supone que hay algo super escondido, bueno, algo no, un botón concretamente Y hay que encontrarlo, parece fácil, vale, lo que suena es en plan Oh vaya, wow, no serás ingeniero, no, buscando botones Pues si, es muy, muy difícil Así que vamos a ello, vamos a ver si nos lo conseguimos pasar Y ya sabéis, si os gusta, vuestro like me ayuda mucho, básicamente, para saber que queréis más vídeos como este Así que vamos allá y vamos a ver lo que nos encontramos en este mapa, vale Nivel número 1, ático, ok, vale, creo que ya lo he encontrado, ¿puede ser? No, 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 jaja, ¿ves? Es que no es tan fácil, tío, como parece A ver, vamos a revisar todo, vale, porque yo en su día jugué varios mapas de esto Eh, pero por diversión, vale, o sea, creo que nunca lo he llegado a subir a YouTube Si no recuerdo mal, nunca lo he llegado a subir Pero es que molan este tipo de niveles, lo que pasa es que es super chungo Y este mapa, vale, se supone que es de habitaciones hiper pequeñitas O sea, habitaciones que debería ser super fácil encontrarlo Pero ya, ya veis, tío, hola, vale, ¿dónde está, tío? Aquí no está el botón Yo creo que tiene que estar por aquí, tío Esto tiene que ser por aquí o algo así A ver, a ver, a ver ¡Míralo, míralo! Es que está ahí, ¿ves, tío? O sea, yo sabía que estaba ahí, pero no sé por qué lo he dejado pasar ¡Ah, qué rabia! Vale, eh, nivel número 2 Eh, a ver, ¿qué nos encontramos? Por aquí, eh, vale Por aquí no hay nada Amigo, hay varias habitaciones, con lo cual va a ser más chunguele Ok Eh, aquí nada, tampoco ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto es un botón? ¿No, verdad? No, 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 no Parece que no es un botón ¡Ah, no! Es una valla, vale, vale, vale Es como una valla puesta por ahí Ok Hay que revisar todos los sitios Pero absolutamente todos, vale Este lo vamos a cerrar porque yo creo que en este no está Vamos a revisar por aquí Eh, aquí hay un bujerol Nada, tampoco Ok, McKay Eh, está ahí abajo, tío Eso, eso es un... No es ahí, ¿verdad? No, 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 no Ostras, tío A ver, ¿dónde puede estar? Eh, aquí debajo tampoco Eh, 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 eh ¡Míralo, míralo, 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 tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Increíble! ¡Lol, lol, lol! ¡Increíble! Vale, nivel número 3 Bien, 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 bien La cosa pinta bien O sea, de momento llevamos dos niveles No sé cuántos son el mapa, también os lo digo Pero, eh, no pinta mal, no pinta mal Vale, perfecto Esto es una cocina Eh, ok ¿Dónde puede estar? Por aquí Aquí Yo creo que va a estar en habitación ¿Vale? Va a estar por aquí Esto no es, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, míralo! ¡Pero si es ahí, ¿no? No es este el botón Concho, tío Y entonces hay que... ¡Eh! Mira, mira, mira Voy a pillar esto así Por la cara, ¿sabes? Esto no es Eh, entonces ¿Para qué carajo vale esto, tío? No hay nada por aquí No veo absolutamente nada, tío ¡Ostras! ¡Qué rayazo, chaval! Eh, estoy pensando ¿Puede estar por aquí detrás, a lo mejor? No, ¿verdad? Tampoco Tío, es que este tipo de mapas De verdad Es súper complicado Mola un montón, eh Porque a mí me encantan este tipo de mapas Eh, todo lo que sea puzzles Y todo eso Me mola muchísimo Pero como veis, tío Es que es muy chungo ¿No puede estar aquí debajo De las armaduras? ¿No, pe? Por aquí, por el suelo Parece que tampoco Por allí tampoco Por aquí tampoco Sigo buscando Y no encuentro la solución No sé qué hacer ¡Pom, pom, 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 pom! No entiendo, tío Algo se me tiene que estar escapando Porque esto no puede ser Vamos a ver Esto no me vale para nada Sigo dando vueltas No pasa absolutamente nada Nada de nada No, tío No, tío No, tío Mira Claro, si la dejas abierta Amigo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Pero qué cosa más chunga, por favor Bueno, pues nada Nivel número 4 Eh, sinceramente no sé cuántos niveles son, eh No sé si son 10 Si son 100 Si son 20 Si son 8000 Yo me lo voy a intentar pasar todo Pero Como digo No tengo ni idea Vale Eh, espérate Porque creo que tengo puesto El salto Bueno, efectivamente Porque se me pone el salto automático Siempre, tío What the fuck Eh, me, 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 me ¿Dónde puede estar? Este A ver Este tiene que estar bastante evidente O sea Es que aquí sí que no hay mucha opción donde buscar ¿Sabes? O sea No puede ser, eh No sé No puede ser hiper difícil Digo yo Pero claro Es que siempre es lo mismo En plan No, no puede ser tan difícil Pero fíjate Luego Te la cuelan siempre ¿Dónde carajo puede estar? Este Este ¿Dónde carajo puede estar? Estoy mirando por aquí así Por detrás Tampoco Es que No entiendo, tío Cómo la gente puede tener semejante Creatividad ¿Vale? Cómo para Ser capaces de hacer un mapa así de pequeñito Y ser capaces de hacer algo En plan Esconderlo Y que no lo puedas encontrar, tío No sé cómo carajo lo hacen A ver, a ver, a ver, a ver Tiene que estar Tiene que estar por algún sitio, tío No entiendo nada Eh, 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 eh Vale, vale Mira dónde está el desgraciado Ostras, chaval Pero es que esto Esto Oh, sí, baby Oh, Dios mío Pero, pero si lo abrí 35 veces Y no lo vi, tío En serio Madre mía Vale, ¿esto qué es? Una palanca ¿En serio? O sea Hay mapas que me estoy tirando Tres meses ahí Para pasármelo, ¿vale? Y de repente llego a uno Pum, pum Y ya está Me lo paso Ok Vale, a ver Siguiente Número 7 Eh, mmm Puede haber algo por aquí Escondido Porque yo no me fío de nada ya, tío O sea, es que esto Esto es flipante, chaval Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Aquí bloques de estos raros Que sinceramente No sé ni cómo carajo se llaman Sé cuáles son Pero no sé cómo se llaman Vale Hay algo, tío No, 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 no No parece que Ah, mira Ah, mira Oh, sí, baby Ah, no Pues el anterior era el número 6 Entonces este es el número 7 Ok Ahora sí Oh, yeah, boy Vale ¿Qué carajo? Hola ¿Y cómo subo? Ah, pero qué ¿Pero qué he hecho? No, no No sé qué carajo ha pasado Vale, vale, vale A ver ¿Esto qué tengo que hacer? O sea ¿Tengo que hacer un parkour aquí o qué? Es que no lo entiendo muy bien Sinceramente A ver Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Vamos por aquí? Esquibri 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 Perfecto ¿Vale? Siguiente sala ¿Esto qué es? Esto ha abierto algo Ah, mira Como que abre y cierra No entiendo muy bien Eh ¿Por ahí hay algo? No, tío Es que yo no veo nada tampoco Me sorprende un montón Que como que Esto sea ahora Otro tipo de buscar O sea, no sé, tío Eh, míralo, míralo Míralo, por favor Míralo, por favor Sí, señor, no me has encontrado Vale, a ver Siguiente Estamos en el número 8, ponía que se llamaba Escape Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer aquí? Eh, ¿hola? No, en serio, que tengo ¿Qué carajo tengo? Ah, tengo elitras Espérate, y co... Vale, sí, muy bien Ah, mira Uh, qué carajo Qué bueno, tío, o sea, como metiéndote Por, eh, ventilaciones Aquí tenemos las elitras Oh, sí, me encanta esto, tío Qué bueno, vale, a ver Más o menos estoy ubicado, creo que tengo que ir por aquí FTV Wonder Vale, por aquí ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Dónde estoy? No, pero, pero A ver, espérate, 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 espate Espate, espate ¿Eh? ¿Y cómo hago esto, tío? ¿Me mato? Me mato, tío A chuparla ¡No! ¡Uuuh! Vamos a ver, estoy aquí otra vez, ¿vale? Eh, a ver, ¿cómo hago esto? No sé cómo carajo Eh, voy a hacer esto Vale Ah, mira, mira, tengo aquí las otras elitras Espérate, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! No, pero tío, pero tío, pero tío Es que no puedo hacer eso O sea A lo mejor tengo que darle alguna palanca Que tengamos por aquí Para apagar, eh, el agua Porque es que si no, no tiene sentido Yo por ahí no puedo entrar No me deja Eh, desde aquí Yo veo una palanca ahí o algo A lo mejor puedo tocarla A ver, espérate ¡Toca la palanca! ¡Toca la palanca! ¡Maldito seas! Eh, creo que la he tocado Vale, vale, vale ¿Y qué hago con esa...? Es que no sé qué hago con esa palanca Ese es el tema, tío No sé si vale para algo O no vale para absolutamente nada No lo sé Vamos a ver No, porque esto es el comienzo otra vez ¡Ah, espérate! Sé que soy tonto Espérate, que... ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Hombre! Es que claro ¡Jajaja! Claro, con eso abres lo del principio Y te ibas para atrás Y te lo pasabas ¡Amigo! Vale Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Por aquí no podemos entrar, ¿no? O sea Tiene que estar por aquí El... Míralo ¡Ah, sí, chaval! ¡Werr! ¡Werr! Eh... Ok Esto está desplagado de animales Eh... Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que esto puede estar Incluso por aquí arriba Mira, 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 mira Una palanca Eh... No sé para qué ha servido esa palanca Yo la he tocado Algo se ha activado Seguro Básicamente porque ha sonado Eh... Vamos a ver Vamos a subir aquí arriba Vamos a ver Desde aquí arriba ¿Dónde Diantres Puede ser Que tengamos que ir? Porque no tengo ni idea La verdad Vamos a ver Vamos a ir por aquí A lo mejor Por aquí Por donde los árboles hay Algo ¡Nope! Ostras, tío Que difícil Por favor Este mapa De verdad Hiper chungo, tío Hiper chungo Me está molando muchísimo, eh Pero es Eh... Bastante Bastante chungo Sigo buscando No me lo puedo creer Siempre me pasa lo mismo Acabo de encontrarlo Uh, uh, uh Vale, ya está O sea, me lo ha pasado Estaba Eh... Os voy a ser sincero, ¿vale? Estaba empezando a pensar Que lo que habría esta palanca Era lo del anterior nivel Es decir, lo de la selitra, ¿vale? Que quitaba el agua Y ahí llegabas a un sitio Y le dabas a una pressure plate Y acabas el nivel Pero, pues he bajado Y justo me he encontrado eso Así que, bueno Pues lo hemos encontrado Así que, chicos Espero que os haya gustado Me ha encantado, la verdad Me muero un montón este mapa Este tipo de mapas de puzles Y de encontrar cosas Espero que a vosotros también Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!